Y Marco Antonio Rodríguez Hurtado, presidente municipal de Tlanepantla en coordinación con autoridades universitarias, entregaron a 50 elementos pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal la constancia que acredita la finalización de estudios a nivel media superior, con lo cual se cumple con las normas establecidas por el Secretario Ejecutivo de tener policías mejores preparados. El Edir fue claro al mencionar que la preparación en general de toda la corporación se está llevando día a día, ya que la actual administración se cree firmemente que parte esencial de la seguridad en un municipio o en un estado es temas de educación, entre mejor preparados estén las personas, mejores condiciones de vida tendrán, las oportunidades de desarrollo y crecimiento serán cada vez mejores, al tiempo que el servicio a la ciudadanía será de excelencia. Durante la ceremonia de reconocimiento a las y los elementos, se entregó de manera simbólica los certificados a Galicia González, Leonardo Iván Martínez Sánchez Raimundo y Ramírez Meléndez Patricia, quienes representaron a los 50 alumnos que terminaron de manera satisfactoria sus estudios de bachillerato. Sergio Ariel Vadillo, rector de la Universidad CUDEC, felicitó a los agresados y les pidió seguir siendo parte medular y fundamental de la Corporación de Seguridad, al tiempo que sus estudios los siguen motivando a ser extraordinarias personas como hasta el día de hoy. Durante la ceremonia estuvieron presentes Joel y Cona Pérez, Secretario Técnico de la Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad del Gobierno Federal, Roberto Flores Vasconcelos, Fiscal Regional de Tlanepantla, Edmundo Ranera Barrera, Secretario de Ayuntamiento y Jessica Monroy, Directora de Académica de esta institución. Enhorabuena para estos 50 efectivos que concluyeron sus estudios de nivel medio superior.